...que en torno a la Semana Santa estamos ofreciéndoles desde Radio Orihuela Cadena SER en el 90.5 de la FM. Este año, 2015, como novedad, no solo estamos hablando de la Semana Santa Oriolana, sino que hemos querido conocer cómo viven en otros municipios esta semana tan especial. Recuerden que pueden escuchar este programa en directo a través de nuestra página web Vega Baja Digital y a través de Internet con la aplicación TuneIn. Mi nombre es Caridad Selma, agradezco la oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes con un motivo tan magnífico y solemne como el de la Semana Santa y me gustaría que me acompañaran durante estos minutos de radio en los que vamos a aprender, vamos a profundizar sobre los aspectos más importantes de la Semana Santa de Almoradí. La Villa Ilustre de Almoradí, título otorgado por Felipe V con motivo de la lealtad a la corona, tiene un municipio de cerca de 20.000 habitantes y está situado en el corazón de la Vega Baja, donde se combina huerta y paisaje mediterráneo, entre dos hermosos parques naturales, el Parque Natural del Hondo y el Parque Natural de las Salinas de la Mata. El municipio es conocido principalmente por su comercio de muebles, ya que posee la mayor exposición de toda la comunidad valenciana. También por los productos de su huerta, la agricultura, entre ellos los cítricos, la alcachofa. Recientemente se ha celebrado el tercer congreso nacional de la alcachofa, un amplificador de la gastronomía de este producto estrella de la huerta. En ese congreso se pueden encontrar cocineros con estrellas Michelin y, además de todo eso, Almoradí apuesta fuertemente por la alcachofa Vega Baja, como un producto de gran prestigio. También se puede decir que Almoradí tiene un sector de servicios muy destacable en la comarca, quizá de los mejores, si no el mejor, después de los de la costa. La Semana Santa de Almoradí es una mezcla de fervor, arte y tradición. Cuenta con tradiciones religiosas muy antiguas y muy profundas. Procede desde el siglo XVIII, aunque se haya estructurado nuevamente a partir de los años 40. Tiene una gran riqueza artística de imaginería, orfebrería, bordados, etc. Me ha emocionado mucho leer en la revista de este año de Semana Santa, escrito por los sacerdotes Vicente, Ramón y Jesús, que dicen lo siguiente. Las hermandades son catequistas ocasionales. Una procesión bien organizada es una auténtica catequesis en la calle. Pues bien, para hablarnos de todo lo que comprende esta Semana Santa tan importante, contamos en nuestros estudios con la presencia de los siguientes invitados. José Antonio Latorre Covez, investigador, historiador local, escritor de varios libros y cronista de la Villa de Almoradí. Buenos días. Hola, buenos días. Roberto Cabrera Reina, secretario de la Junta Mayor de Hermandades, presidente de la Hermandad del Silencio, artista, imaginero y un profundo conocedor de todo lo que está relacionado con la Semana Santa. Buenos días, Roberto. Buenos días. Y la concejala de festividades, Isabel Martínez Ponce, que forma parte de las reuniones de la Junta Mayor de Cofra Díaz. Buenos días, Isabel. Buenos días, Cari, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pues vamos a empezar a hablar con nuestros invitados y nos dirigimos en primer lugar a José Antonio Latorre Covez. José Antonio Latorre Covez, hemos dicho que es escritor, ha escrito varios libros. Uno de ellos, Almoradí, un recorrido histórico, ha sido declarado publicación de interés turístico por la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Trata de todo lo relacionado con cosas importantes de festividades, tradiciones y ha servido de base para la ruta cultural diseñada por la Concejalía de Turismo. Bien, José Antonio, ¿qué nos puedes decir un poquito sobre lo que ha representado para ti esa declaración sobre esa publicación tuya? Bueno, pues como puede imaginarse, una enorme satisfacción, principalmente porque la historia de Almoradí era un poco desconocida. Tenemos una historia un tanto trágica por el conocido terremoto de 1829 y esa historia era un tanto desconocida hasta que este libro se ha publicado, se ha empezado a conocer el trazado urbano y en general empieza a conocerse y a valorarse la historia de Almoradí. La verdad es que es una enorme satisfacción. Muy bien, es lógico. Muchas gracias. ¿Y qué nos podrías decir concretamente sobre los orígenes de la Semana Santa? Bueno, en realidad, Almoradí, precisamente por lo que hemos hablado hace un momento del terremoto que acabó con todo lo que es la localidad completamente, no tenemos una fuente documental que ha creído una fecha exacta del inicio de nuestras procesiones tal y como las conocemos actualmente. Si tenemos conocimiento por algunos datos, por ejemplo, en los libros de fábrica de la Iglesia de Catral, encontramos algunos recibos de 1580 que certifican la compra de palma blanca para las procesiones de Domingo de Ramos de Almoradí. Esto ya confirma que efectivamente se celebró Domingo de Ramos en 1580. También en el siglo XVI se establecieron en Orihuela los dominicos o orden de predicadores y con ellos se fundaron las conocidas cofradías del Rosario. En Almoradí se fundó en 1619 y con ellas también, en realidad, esas cofradías fueron las precursoras de la celebración de la resurrección del Señor con una peculiar procesión que es la del encuentro de Domingo de Resurrección. Luego Roberto seguro que nos podrá contar algo más de esa peculiaridad que tenemos en Almoradí. Y lo que sí conocemos ya, ya con datos fiables, es que tras el terremoto de 1629 empiezan a aparecer recibos otra vez de compra de palmas y por distintas visitas de los obispos de Orihuela al Moradí, del obispo de la diócesis. En este caso sabemos que se acreditan que habían imágenes procesionales dentro de la iglesia, con lo cual a partir de ahí es donde podemos realmente confirmar que existían las procesiones. De todas formas, si vamos a una fecha determinada, tendríamos que irnos sobre 1892, que es cuando ya confirmamos por prensa unas primeras crónicas donde se indica que existía la Sociedad del Santo Sepulcro, existía también la de San Juan, existía una primera organización de armados, en fin, ya empezaban un poco a organizarse las hermandades tal y como actualmente las conocemos. Aunque, también hay que decir que, por supuesto, en el 1936, en la Guerra Civil, se destruyó todo el patrimonio, todas las imágenes, no quedó nada, y volvieron a refundarse a partir del 39. Y desde entonces, supongo que ha crecido y se ha enriquecido mucho, ¿no?, la Semana Santa, a partir de esas fechas. Muchísimo, claro. Con todos los patrimonios destruidos en el 39, lo que se tuvo que hacer es empezar de cero, volvieron a formarse cofradías y empezaron a constituirse, pues, en el 40 se constituía la del Señor de la Caída, en el 44 San Juan de la Palma, y así, pues, actualmente, que son, me parece que son 11, 11, ¿verdad?, 11 las hermandades actualmente. Y luego, cada cofradía tiene su ermita, su capilla, donde se guardan todos los pasos y demás elementos, ¿no?, de la Semana Santa. ¿Eso tiene el mismo origen que la Semana Santa en sí? No, son posteriores. Aquí las primeras ermitas es la del Santo Sepulcro y la caída, que fueron en el 55, y anteriormente la del Santo Sepulcro, que es de principios del siglo XX. Pero no había más ermitas. Ahora, en el 94, creo recordar, sí, 94, se hace la de la Junta Mayor, y es a partir de entonces cuando se construyen y se ponen la mayoría de ermitas que hay actualmente. Sobre la capilla de la Junta Mayor, que ha sido recientemente restaurada por el Ayuntamiento, también nos dirá algo Isabel ahora, creo que tenías algo importante que aportar en ese sentido. Sí, a propósito de ese punto, de ese lugar, donde está actualmente la ermita de la Junta Mayor, el libro del que hablábamos antes, se inicia el recorrido histórico de Almoradí en ese punto, porque ese es el antiguo cementerio de Almoradí. En 1818 se empezó a construir el cementerio y en 1829, apenas diez años después, fue donde se enterraron las 200 víctimas del terremoto. A causa de la gripe española de 1919, se saturó el cementerio, se tuvo que trasladar a las actual emplazamientos y durante un tiempo fue también, después de la Guerra Civil, Panteón de los Caídos, el tema de la guerra, y es ahora cuando se ha reconvertido, en el 94 cuando se transforma y se convierte en la Junta Mayor de la ermita de Semana Santa. Isabel, la restauración que se ha hecho en esa capilla, ¿cuándo ha sido? Pues a ver, la restauración comienza un poco a fraguarse en la Semana Santa del año pasado, porque Rubén Berenguer, el que era recién nombrado presidente de la Junta Mayor, públicamente nos hace una petición al ayuntamiento de que le echemos una mano e intentemos restaurar y adecentar un poco esta ermita que la Junta Mayor utiliza como sede y de la que parte una protección tan bonita para el pueblo y tan importante como la que es la de Domingo de Ramos. El ayuntamiento recoge ese testigo y se hace un poco cargo, y aprovechando un taller de empleo con varias especialidades, de pintura y de albañilería que teníamos en el municipio, decidimos que uno de los proyectos estrella para este taller de empleo fuera la restauración de esta ermita. Se arreglan goteras, grietas, se arregla el zócalo exterior, la pintura, se ha cambiado el suelo. En definitiva, hemos dejado la ermita prácticamente nueva y, además, creo que con muchísimo gusto. En eso también participó muchísimo tanto Roberto como Rubén, muy implicados desde el principio en la restauración de la ermita. El ayuntamiento ha invertido alrededor de 13.000 euros en materiales. La mano de obra, como ya digo, era a cargo de este taller de empleo, que, además, está orgullosísimo de esa labor, porque cada vez que pasan por allí se dan cuenta de la magnífica obra que llevaron a cabo. Y, bueno, ahora también, gracias a la Diputación Provincial de Alicante, también hemos estado restaurando lo que es la parte exterior, el muro perimetral del parque que rodea la ermita, así como el vallado. Y, bueno, esperamos poco a poco seguir adecentándolo con una mejor jardinería. Y, bueno, pues cada vez un poquito más aportar a que ese sitio, que además sirve de entrada por el municipio de Algorfa, por la carretera de Algorfa, se quede lo mejor posible. Y supongo que la Iglesia de San Andrés tiene un protagonismo importante en la Semana Santa, ¿no es así, José Antonio? Efectivamente. Muchas de las imágenes que se procesionan en esta Semana Santa están dentro de la propia iglesia, no todas están en las ermitas. y es un edificio desde 1861, de los más antiguos también, es el más antiguo de la localidad, y es el punto principal, lógicamente, de esta festividad de la Semana Santa. ¿Y en cuanto al valor artístico de la Iglesia, hay algo que destacar allí? Sí, no tenemos tampoco mucho, casi todo se perdió en la Guerra Civil, con lo cual casi todo lo que hay es posterior. Sí conservamos el órgano, que es una preciosidad, el órgano es de 1865, sí se salvó de la Guerra Civil, afortunadamente, y también conservamos una de las campanas, que es la Campana La Mayor, que es incluso anterior al terremoto, es lo único que queda anteriormente del terremoto, se pudo recuperar e instalar en el campanario, esa campana se conserva allí, y ya todo el resto de imaginería es todo a partir de 1940, después de la Guerra Civil. Hay otra cosa importante también, me parece a mí, que es el Teatro Cortés, donde se representa el Mesías, creo, y sobre el teatro, que nos puedes comentar. Bueno, ¿qué voy a contar de ese edificio? Para mí es una maravilla, vamos, es una preciosidad, es un edificio que se construyó en 1908, un año antes se iniciaron las obras, en julio de 1907 se colocó la primera piedra de ese edificio, fue una iniciativa de Mariano Cortés, que es por eso el nombre del teatro, en realidad fue una empresa un poco arriesgada y un poco privada de ese señor, que era entonces un terrateniente que pudo permitirse el lujo de construir el teatro, y pues está, ya digo, desde 1908, estuvo abierto hasta los años 70, 77, creo recordar, que se cierra, no 71, se cierra, y después de un periodo de unos años que queda abandonado y prácticamente casi a punto de perderse, se pudo recuperar gracias a la iniciativa municipal y finalmente se recupera y en el 88 se vuelve a reinaugurar. Bien. Hay otra cosa que me gustaría que comentaras sobre la música, que está muy estrechamente vinculada al moradí, tiene unos orígenes muy antiguos, y ¿qué nos podrías decir al respecto de eso? Sobre la música, bueno, si hablamos, por ejemplo, de la banda que es la unión musical y todo lo que es el tema relativo a estas bandas, también el año pasado hicimos un trabajo de investigación y aquí pensamos que la unión musical se había fundado en 1911, pero gracias a la documentación que encontramos en los presupuestos municipales de la Diputación y pudimos llegar a la conclusión de que la música en al moradí existe como tal, como organización musical, desde 1850, desde esa época ya existía una banda formada la unión musical en al moradí. Desde entonces, continuamente ha existido una banda, aunque han ido cambiando de nombres, y es en 1911 cuando realmente cambia el actual nombre que es el de unión musical de al moradí. Roberto, la música está muy vinculada a la Semana Santa, ¿no? ¿Qué nos podrías decir sobre la música relacionada con la Semana Santa? Bueno, pues como ha dicho José Antonio, también la unión musical era la primera banda, podríamos decir, que acompañaba prácticamente casi todas las procesiones de al moradí. Es a partir de los años últimos, de los noventa, pues cuando se importa la música andaluza a las procesiones, pero la música, gracias a Dios, aún conservamos las bandas tradicionales de tambores y cornetas militares, la banda de música en sí y, como he dicho, últimamente las bandas andaluzas. ¿Composiciones de cofradías? Pues no es que haya muchas. En estos momentos hay dos cofradías, o dos hermandades, que tienen marcha profesional. Una es dedicada a Nuestra Señora de la Esperanza, de la Hermandad del Santo Sepulcro, y otra marcha profesional dedicada a la Hermandad del Silencio. Esas son dos marchas propias. Pero en ese caso, en el caso de mi hermandad, pues conservamos y queremos conservar la música tradicional de banda de música, tocando las marchas de grandes compositores como Emilio Cebrián o Ricardo Dorado, con la marcha de Nuestro Padre Jesús o Mater Mea. Y en ese punto seguimos. La Hermandad de San Juan también conserva la música tradicional de marchas militares. La Hermandad del Prendimiento también conserva las marchas tradicionales. La Virgen de los Dolores también conserva banda de música. En fin, yo creo que en el tema de la música las cofradías en Amoradí siguen conservando sus tradiciones. Me gustaría preguntarle a José Antonio cómo vive la Semana Santa. Hemos estado hablando un poquito de los orígenes y todo ello, pero personalmente cómo vive la Semana Santa. Bueno, yo no soy una persona que pertenezca a ninguna hermandad, a ninguna cofradía. Soy simplemente un espectador, suelo ver la Semana Santa desde fuera, aunque sí la vivo también muy profundamente como persona cristiana que soy, pero no la vivo realmente desde dentro. Bueno, pero desde fuera también es vivir la Semana Santa. Sí, claro, de hecho la vivo, hago la presentación de la revista, además, entre otras cosas, y me toca por ello estar bastante al tanto de todo lo que es los aconteceres de las hermandades y todo lo que vienen realizando cada año. ¿Y qué es lo que más te emociona de la Semana Santa, como espectador y como protagonista desde fuera? Sí, sin duda la procesión del Domingo de Resurrección es lo que más me llama la atención es espectacular y es muy bonita y muy recomendable ver esa procesión de Domingo con la Virgen del Rosario cuando le entregan el niño, es muy, muy bonita. Y viéndolo desde fuera, ¿qué diferencia o qué se podría decir en la manifestación de la Semana Santa de Almoradí? ¿Cuánto hay de fe y cuánto hay de tradición o de ambas cosas? Bueno, supongo no se habría de contestar en este sentido, me imagino que tanta fe como pienso que no se habría de decirle yo lo vivo personalmente lo vivo de las dos maneras de tanto fe como tradición y como tradición yo soy una persona que me gustan mucho las tradiciones me gusta sobre todo conservarlas y darles el valor que tienen en este caso que nunca se pierdan en concreto la Semana Santa es algo que desde luego nunca se va a perder porque hay muchísima fe y muchísima gente que la sigue en la tradición Pues vamos a seguir con la Semana Santa y le vamos a preguntar a Roberto ahora este año creo que hay una serie de aniversarios de 75 aniversarios de algunas de las cofradías o hermandades ¿no? Sí, bueno, lo que es hermandades es la hermandad de la caída este año cumple los 75 años luego también hay tres imágenes que cumplen también los 75 años que una es la imagen del Santísimo Cristo de las Campanas otra es la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y otra es la imagen de la Virgen de los Dolores o Piedad esos son los que tenemos este año de aniversario y también tenemos de aniversario los 20 años de, como hemos dicho antes tanto José Antonio como Isabel de la primera restauración de la Capilla de la Junta Mayor la primera restauración comenzó en el 94 y se inauguró en el 95 lo cual este año también estamos de aniversario de restauración y que mejor que con esa segunda restauración que falta le hacía tanto al interior de la Capilla como al entorno de la Plaza esos son por lo menos este año las efemérides así que tenemos ¿y con ese motivo ha habido algún acto para conmemorar esos aniversarios? sí por parte de la caída realizó hace dos semanas un certamen de bandas de tambores y cornetas en conmemoración en conmemoración del 75 aniversario y las distintas hermandades pues plasmarlo en su apartado de la revista que se publica todos los años pero claro grandes efemérides pues tampoco se pueden celebrar porque no estamos muy bien de economía y cada uno pues hace lo que puede y como lo pueden llevar ¿se ha notado mucho la crisis económica en la Semana Santa? pues claro claro que se ha notado como en todo pero bueno gracias a Dios pues ahí estamos luchando pero sí se ha notado bastante sobre todo porque claro también hay que tener en cuenta que todo lo que concierne a las cofradías a las imágenes a bordados a orfebrería pues está todo bastante caro son trabajos que cuestan mucho dinero ya que estamos hablando de la orfebrería abordados estandartes etcétera ¿qué nos puedes comentar de todo eso de las distintas cofradías porque supongo que tendrán elementos muy valiosos? pues sí como has dicho cada cofradía pues dentro de su medida y de su historia pues tienen pues todo un patrimonio que desde las fundaciones de las hermandades hasta día de hoy han conservado lo principal son las imágenes las imágenes pues las que se procesiona en Alamoradí pues son imágenes de una calidad estupenda de grandes artistas con respecto a los tronos pues igual igual grandes tronos de orfebrería grandes tronos tallados en madera y también lo que corresponde a bordados pues igual todas las imágenes que tienen que son imágenes de vestir pues tienen pues igual grandes bordados sobre todo ahí tenemos un manto que tiene que sobresalir sobre todo que es el de la que lleva la soledad que es un manto lorquino bordado en 1982 y que conservamos a día de hoy estupendamente la hermandad de San Pedro lo tiene muy bien cuidado y es que luce la virgen todos los bienes santos esos bordados son de una gran calidad porque en Lorca hay una tradición y además creo que está propuesto como patrimonio de la humanidad nosotros tenemos un trocito de Lorca en Almoradí gracias a la hermandad de San Pedro y también siguiendo en el mismo hilo de ese manto en el año 2003 cuando le hicieron el trono nuevo tanto para San Pedro como para la soledad el manto original se quedó pequeño y tuvieron la gran idea de ampliarlo no retirarlo sino ampliar ese manto entonces fueron a Lorca y nada menos que fueron sin saber donde iban y yo creo que aquello fue un milagro dieron en el taller donde ese manto fue hecho en 1982 por doña María Salgado y ella misma fue la que amplió ese manto quedando sorprendida de ver que ella misma decía que como era posible que ese manto con el tiempo que tenía estuviera también y es el que a día a día lleva el día de hoy procesión a la Virgen y eso es un lujo que tenemos en Almoradí una de las cosas uno de los patrimonios más importantes en vestimenta una joya y otra cosa destacable de orfebrería estandartes etcétera si estandartes también pues tenemos pues estandartes bordados tanto el antiguo del Santísimo Cristo de las Campanas como el paño que lleva la Cruz de Labradores que están del taller de don Tomás Valcárcel de Alicante a día de hoy no procesionan están a la espera de restauración y luego tenemos estandartes pues hechos aquí en Orihuela en Casa Escudero tenemos hechos también bordados paredes y hechos también ahí en Almoradí también que hay una empresa que últimamente también tenemos algunos bordados y con el tema de orfebrería pues últimamente en Almoradí no había trono de orfebrería fue a raíz de 1900 en el 2004 cuando San Juan adquiere el primer trono de orfebrería retira el antiguo y se encarga a la empresa Orobio de la Torre de Torralba de Calatrava y a día de hoy esa empresa tiene cinco tronos en Almoradí está el de San Juan está el de Nuestro Padre Jesús está el de la Virgen de la Amargura y está el de Nuestra Señora de la Esperanza por lo cual ya tenemos un rico patrimonio de lo que es orfebrería cosa que no había en Almoradí Luego referente a las imágenes y a toda la Semana Santa en general que como hemos comentado se han enriquecido mucho en los últimos años incluso hay cofradías nuevas ¿no? Sí, sí como ha dicho José Antonio antes después de la guerra cuando se refundan las cofradías que fueron extinguidas por motivo de la guerra civil también se refundan algunas que no existían como es el caso del prendimiento pero hasta día de hoy como ha dicho José Antonio once son las cofradías que tenemos y las últimas en incorporarse a la Semana Santa de Almoradí fue tal como cofradía fue El Silencio y Jesús Triunfante aunque la Virgen del Rosario está procesionando desde tiempo inmemorial pero no se había constituido en cofradía hasta el año noventa creo que fue en noventa y noventa y seis noventa y seis si no me equivoco Y recientemente no hay otra María Santa Sí, recientemente hace dos años en la última incorporación por eso lo he dejado la última es la hermandad del Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima de la Estrella que tiene la sede canónica en la parroquia de la Santa Cruz otra parroquia que hay en Almoradí esa es la última que ha traído esos aires andaluces van a costal y es los que procesionan abren la Semana Santa de Almoradí que procesionan bienes de dolor o sea que han traído dicen los aires andaluces que son sí, sí porque tienen han cogido todo de Sevilla el llevar los tronos por bajo a costal incluso las imágenes son del gran escultor Martín Nieto también de Sevilla y han traído pues ese aire nuevo aunque como he dicho antes con las bandas de música ya que venían los Santos Juanes o el Señor del Monte de Guardamar que traen esos aires pero ellos ya los han terminado van a costal sí, van a costal la primera en Almoradí sí en Almoradí era el típico costalero estilo malagueño y ellos son los primeros que han traído ese estilo andaluz para procesionar creo que este Martín Nieto es de Morón de la Frontera y que además creo que se han hermanado con una hermandad de Triana es posible sí, con la estrella con la estrella de Triana muy bien pues siguiendo con todo el tema de la Semana Santa estamos ya con la imaginería ¿qué nos puedes decir de todos los imagineros que han contribuido a ese rico patrimonio? Bueno, amor ahí se puede sentir orgulloso en ese aspecto de la imaginería porque tenemos un rico patrimonio imaginero y de grandes artistas valencianos pues tenemos imágenes de Enrique Bellido Inocencio Cuesta de los talleres de Gaspar y Pérez Sanchís tenemos de José María Ponsoda que es el podríamos decir el taller más importante de los años 20 del siglo XX en Valencia y luego también tenemos como has dicho lo de últimamente lo de Manuel Martín Nieto y también tenemos de aquí de los Roelano de Sánchez Lozano Sí, de Sánchez Lozano de los años 40, 50 Bueno, Enrique Bellido parece ser que es un escultor valenciano de bastante prestigio ¿no? Sí, sí todos los escultores de los cuales nosotros tenemos obras son imagineros que estuvieron en Valencia y que todos prácticamente han sido importantes pero claro el que más sobresale es José María Ponsoda que es del escultor que más tenemos obras nosotros en Almoradí tanto para profesional en Semana Santa como imágenes de culto en la parroquia Sí, pero entre entre todos ellos también son de valor los de Enrique Bellido Sí, sí Inocencio Sí, claro, claro sea menor el número No, menor es el número el número de imágenes el número de imágenes es menor pero Almoradí como te he dicho y vuelvo a repetir se puede sentir orgulloso de toda la imaginería que tiene estamos hablando que tiene una calidad pero superior superior De José María Ponsoda sabemos que incluso habéis hecho una exposición hace unos años ¿no? Sí esa exposición se llevó a cabo en el 2006 fue un reconocimiento a la obra del escultor para Almoradí Un reconocimiento que además trajisteis también otras imágenes Sí, porque la exposición primeramente nació con solamente se iba a exponer la obra que tenía en Almoradí pero después de haber conseguido bueno todo surgió por haber dado dimos con la familia prácticamente que era totalmente desconocida para nosotros entonces ya al haber aparecido documentación también no solo de Almoradí sino de pueblos de alrededor pues se emprendió la idea de hacerla una exposición no solo de Almoradí sino del entorno de la Vega Baja con toda la obra que él tenía en la Vega Baja y así fue yo creo que aquello fue un éxito no sé si se volverá a repetir yo creo que no porque desde el 2006 al 2005 aún resuena la exposición aquella y aún me siguen llamando y aún sigo mandando catálogos a algunos sitios porque aquella exposición dejó mucha huella en la comarca de la Vega Baja bien además creo que el hecho de que acudieran las familias de Almoradí a pedirle imágenes a José María Ponsoda es porque tenía ya mucho renombre al haber restaurado Nuestra Señora de los Desamparados en Valencia y alguna otra cosa ¿no? sí sí más que las familias las obras que tenemos en Almoradí de José María Ponsoda no más bien fueron encargadas por un sacerdote que había en Almoradí que era don Francisco Bernicola que parece ser que tenía pues mucho contacto con aquel escultor y entonces las familias siempre tenían de intermediario a este sacerdote no hablaban directamente con el escultor sino con el sacerdote que le decían pues mire usted don Francisco que queremos hacer esto queremos hacer lo otro y aquel sacerdote era el que se ponía en contacto con el taller de José María Ponsoda para encargar aquellas obras porque prácticamente muchas de las facturas que se han podido recoger de imágenes de Semana Santa pues nunca iban a nombre de cofradía ni a nombre de personas sino que siempre iba a nombre de don Francisco Bernicola que era el coajutor que había en Almoradí en aquel momento pero pagaban las familias sí, sí, sí pagaban las familias eso sí eso sí y tenéis además recibos de muchas de esas sí, hasta el 2006 como digo no había documentación prácticamente de nada sobre todo de Ponsoda hablo siempre de Ponsoda pero a raíz de ponernos en contacto con la familia de desplazarnos a Valencia allí en el archivo de él aparecieron muchas cosas de las imágenes de Almoradí y a raíz de aquello pues bueno ya se sacaron muchas dudas de muchas imágenes que habían de fechas erróneas y por lo menos ya conservamos eso y las más destacadas de todas ellas yo imagino que todas son magníficas pero que nos podrías decir cada una de esas obras maravillosas que salieron de las manos de Ponsoda pues vamos a ver todas pues claro todas son todas son bonitas pero bueno si hablamos en devoción y hablamos de imágenes que en Almoradí tienen más tirón pues claro el Cristo de las Campanas en Almoradí es la imagen de más devoción que a los que todos siempre pues le tenemos esa estima y ese cariño es un crucificado entonces claro para nosotros es el mejor pero bueno hay imágenes como el conjunto escultórico de la caída el conjunto escultórico de del prendimiento hay un montón de imágenes de de este claro la iglesia también tiene muchas imágenes de devoción ya no solo de Semana Santa pero la más importante es la de Cristo de las Campanas a propósito quería charlar les quería comentar creo que antes lo hemos hablado de que precisamente el Cristo tanto el Cristo de las Campanas como el Cristo crucificado que hay también en la capilla de la buena muerte cumplen el 75 aniversario ahora y también creo que se resultaría interesante conocer que la devoción al Cristo de las Campanas es muy muy anterior a los años 40 no tiene nada que ver ya viene del del convento que existía en Almoradí de Frailes de la orden de San Francisco de Paula y esa devoción tiene su origen allí la imagen se recuperó del terremoto no fue destruida se llevó a la iglesia y cuando sí fue destruida fue en la guerra civil cuando se perdió esa imagen y ya en los años 40 cuando se compra la se encarga la nueva que es la que la que tenemos ahora la devoción es mucho más anterior la devoción es muy muy anterior como tenemos documentación que lo acredita por lo menos sobre 1800 o incluso anterior muy interesante pues nada estábamos comentando todas estas imágenes que algunas no son de la Semana Santa pero que también hay de Ponsoda sí, sí, claro en la iglesia albergamos más de 10 imágenes de José María Ponsoda tenemos a San Emigdio tenemos la Virgen del Pilar tenemos un segundo Cristo yacente que hay en la parroquia tenemos los santos de Don y Senén tenemos el ángel que porta a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro está San Andrés está San Francisco Javier son las imágenes que tiene Santa Teresa Santa Teresa también también es una obra de él y luego ya pues como hemos comentado pues imágenes de Enrique Bellido el taller de Inocencia Ocuesta de Gaspar y Pérez Sanchís como es en este caso el San Pedro Arrepentido Nuestro Padre Jesús el taller de Gaspar y Pérez Sanchís tiene menos obras pero también se le encargaron bastante tiene ahí la mora y nada más que tenemos dos obras de él dos no, tres tres está San Pedro está Nuestro Padre Jesús y está San Antón y actualmente en lo que se refiere a estas nuevas incorporaciones también se han incorporado a la Semana Santa otras actuaciones no solamente la procesión sino otros actos que van relacionados con la la Semana Santa en sí ¿no? Bueno sí ahí pues desde la Junta Mayor se organizan desde que comienza la cuarema hasta el Domingo de Ramos pues se organiza la Junta Mayor en sí organiza actos conjuntos que representan a todas las cofradías y luego pues cada cofradía o hermandad pues sus misas de culto sus traslados sus ensayos todo todo lo que concierne a la preparación de la Semana Santa y al culto durante esa cuarema como se van organizando Bueno como he dicho antes no sabía que Roberto también es imaginero y ha hecho algunas para la Semana Santa de Almoradí ¿qué nos puedes decir en relación con esas obras? Bueno dos son dos imágenes son las que bueno un grupo escultórico que es la entrada de Jesús en Jerusalén que es como popularmente decimos la borriquilla que va acompañado de Jesús hablamos de la borriquilla y dos dos hebreos y luego un ángel que sale el Domingo de Pascua un ángel triunfante a los pies de la cruz con los símbolos de la de la pasión esas son las dos imágenes que que procesionan mías en la Semana Santa de Almoradí ¿y tienes algún nuevo proyecto? a día de hoy no hay alguno por ahí que a ver si ahora cuando pase Semana Santa se lleva a buen fin pero que de momento no nos puede de momento no es que tampoco está aún claro tampoco el tema yo creo que ahora después de Semana Santa ya ya creo que llegue a a término bueno yo sé que tú vives muy intensamente la Semana Santa Roberto y los cultos que van relacionados con la Semana Santa y bueno también sabemos que eres de una cofradía en concreto que hemos nombrado ¿no? ¿qué nos puedes decir de todo eso toda la labor que tú llevas en Semana Santa cómo lo vives y qué es lo que más te emociona? bueno la Semana Santa para mí la Semana Santa es por todo el año los 365 días del año eso es un poco aburrido para algunos pero bueno para mí yo arranco el coche y en mi coche sea agosto sea julio sea navidad en vez de villancicos son marchas de Semana Santa ¿cómo la vivo? pues así pues intensamente como yo creo como cualquier presidente de hermandad me parece que estos días previos a la Semana Santa pues el trabajo se intensifica pues con preparativos para que todo esté bien para que no falte ningún detalle que las imágenes estén a punto que los tronos estén a punto que los cirios ensayos pues todo eso que concierne a las procesiones de Semana Santa y es como así la vivo yo no solo claro también hay que decirlo no solo vivirla fuera en la calle sino también en la iglesia también pues participando en los cultos que hay en el tridio pascual en todo lo que concierne también a lo que es la Semana Santa en sí además hay cosas peculiares ¿no? por ejemplo como que tengo entendido que los nazarenos o cofrades van con una especie de cuerda para mantener el orden ¿o? eso no es así en todas las cofradías sí algunas hasta hace unos años en todas era prácticamente así pero de unos años hacia acá ya algunas son las cofradías que nos sacan a raíz de la fundación de la hermandad mía en el año 93 nosotros nos salíamos empecemos a salir sin cuerdas y a partir de ahí es cuando alguna hermandad ha dejado de llevar esas cuerdas para llevar los nazarenos un poco alineados y yo creo que lo están consiguiendo pero claro eso constituye pues es un trabajo muy grande que yo creo que poco a poco se vaya llevando a cabo en el tema de la semana santa y de los caramelos también creo que hay algún tipo de de discordancia entre repartir caramelos o no determinados días sí bueno ahí hay sobre todo la cofradía mía desde también como he dicho antes desde la fundación no da caramelos el tema de los caramelos ha sido un tema que de aquí atrás pues ha sido un tema muy delicado pero yo creo que el almoradí se ha conseguido a base de mucho esfuerzo e incluso de la directiva de las cofradías y hermandades se han ido dando cuenta y a día de hoy el caramelo en almoradí podríamos decir que es mínimo a día de hoy el caramelo es mínimo ya no es podríamos decir esa guerra de caramelos que había al principio de los 90 eso ya puedo asegurar que ha desaparecido porque yo suelo estar muy encima de todas esas cosas y a día de hoy está bastante concienciada la gente bastante concienciada es que me han comentado algo sobre la procesión del entierro que todavía siguen dando caramelos en esa procesión sí la hermandad del sepulcro no da caramelos esa noche el viernes santo las otras hermandades dan caramelos pero te repito como he dicho antes en lo más mínimo en lo más mínimo y se intenta desde las directivas de las cofradías inculcar a los nazarenos de darlos los que tengan que dar que los den con el mayor respeto posible pero te vuelvo a decir que es el único a día de hoy ha bajado mucho el tema a excepción ahí sí que lo tengo que decir de la mañana del domingo de resurrección que ese día yo creo que la gente todo vale una que todo vale como dice Isabel y otra que yo creo que todos los caramelos que nos han dado jueves y viernes santo aprovechan ese domingo para tirarlos pero bueno yo creo que es un domingo de alegría en Almoradí y esa mañana coge todo ya es lo que estaba diciendo al de José Antonio que lo que más le emocionaba lo que más le gustaba era esa mañana del encuentro el domingo de resurrección ¿no? 10 minutos tiene ciertas particularidades un tanto diferentes al resto de la comarca y creo que Néstor Roberto también seguro que nos puede explicar algo de esa procesión sí, es una mañana sí, es una mañana podríamos decir atípica en la Vega Baja porque lo normal de un domingo de resurrección es el típico encuentro entre un resucitado una dolorosa o el santísimo sacramento con la Virgen la Moradí se hacía así hasta los años 70 pero en los años 70 con la creación de la Junta Mayor las hermandades quieren también participar en esa procesión entonces en aquel momento se reestructura de tal forma es que primero es el encuentro y luego es la procesión del resucitado en la cual participan ocho cofradías como he dicho antes lo normal es que salgan dos imágenes o una en este caso salen ocho imágenes a la calle una procesión de mucho colorido de muchas aleluyas de mucha participación y si el tiempo acompaña y hace sol pues aún mejor es una cantidad de aleluyas la que se tira enorme yo creo que después de Elche el pueblo que más se tira es el Moradí la Junta Mayor desde hace unos años también confecciona más de 200.000 aleluyas para tirar y como ha dicho y ha dicho José Antonio la peculiaridad que tiene esa mañana en El Moradí es el encuentro el encuentro es lo más yo creo ya la tradición más antigua de El Moradí y yo creo que el acto más bonito como todos los pueblos cada pueblo tiene su idiosincrasia su manera claro cada encuentro en su pueblo es el mejor pero aquí es una peculiaridad aquí el encuentro es con el Santísimo con la Virgen del Rosario claro y la gente dirá uy la Virgen del Rosario que le ponen el niño qué cosa qué significado tiene eso pues sí pues eso tiene como ha dicho José Antonio con la creación de la cofradía del Rosario que son las precursoras de las procesiones de la resurrección y concretamente del encuentro de esa mañana y son estas cofradías las que originan este encuentro y en esta procesión están presentes sobre todo en El Moradí está en la Sagrada Eucaristía representado con el Santísimo con la custodia y la Virgen en este caso es la Virgen del Rosario y en este encuentro pues hay unos gestos como son las reverencias que en todos lados se hacen y el gesto más importante es la devolución porque la Virgen aparece lutada y sin el niño esa imagen se le quita al niño y se le pone entonces aparece sin el niño y con un luto negro entonces cuando hace las reverencias y ya la última cuando ya se posa justo delante del Santísimo se le devuelve el niño a la Virgen y esto es un rito que tiene un valor simbólico que después de la muerte y la resurrección de Cristo todo se renueva para el género humano por la redención entonces en ese momento representado por el niño Dios que se le coloca a la Virgen porque todo se ha renovado todavía nuevo a partir de la resurrección de Cristo y esa es la peculiaridad que tiene ese encuentro no solo se celebra en El Moradí son cuatro los pueblos de la Baja que lo conservan uno es El Moradí otro es Benejuzar otro es La Daya y otro es San Fulgencio pero con la Virgen del Rosario solamente se conserva en El Moradí y en Benejuzar porque eran las titulares y las patronas de los dominicos y a los que ellos le tenían la devoción de esa Virgen y eso es la peculiaridad yo creo que es lo más emotivo a lo mejor para la gente de fuera es algo raro porque es algo raro es imposible aguantar el llanto son unos segundos de emoción máxima y son cinco segundos son nada es rapidísimo pero es imposible aguantar reprimirte las lágrimas por lo menos a mí yo no recuerdo haberme perdido ningún año el encuentro además es un día del que yo creo de los días de más gente en la calle en El Moradí independientemente de fiestas patronales es un día que El Moradí está completamente lleno de gente muchísima gente mucha gente del entorno de los pueblos del entorno también claro es lo que yo te he dicho como nada más que hay una procesión un encuentro en todos los pueblos pues toda la vea baja se reúne en torno a esa mañana tan bonita que luego sale San Pedro sale María Magdalena sale Cristo Resucitado claro sale el sepulcro vacío sale el ángel sale la misma Virgen del Rosario sale San Juan claro entonces es una una explosión de júbilo y de alegría pero es lo que yo te he dicho concretamente yo que he traído amigos míos de fuera y tal se han quedado un poco fríos cuando han visto lo de la Virgen del Rosario con el niño pero claro cuando se lo explica entonces lo entienden como estamos supuestamente que el señor tiene treinta y tantos años y aparece la Virgen con el niño pequeño pues ese gesto ese valor simbólico que tiene quien pone el niño pues es la misma cofradía la que elige sobre todo son chicas de la cofradía o familiares porque es una cofradía muy familiar bueno pues Isabel vamos a preguntarte alguna cosa sobre la Semana Santa también antes ya nos has explicado la restauración de este taller de empleo armarión creo que se llama sí armarión es el antiguo nombre de Almoradí bueno ahí José Antonio nos puede dar una lección si quiere no nos queda mucho tiempo pero se le dejamos para otro programa porque es interesante muy interesante el antiguo nombre de Almoradí bueno tú como concejala que eres bueno estás ahí como representante del Ayuntamiento de la Junta Mayor tendrás una opinión ¿cómo ves la Semana Santa de Almoradí en la actualidad? ¿me puedes hacer un balance de eso? mira yo a mí me gustaría resaltar porque yo al igual que José Antonio no pertenezco ni a ninguna hermandad ni a ninguna cofradía siempre he visto siempre he vivido la Semana Santa desde fuera pues como muchos almoradidenses o mucha gente en general pero es verdad que durante esta legislatura en la que he sido la encargada de la representante del Ayuntamiento dentro de de la Junta Mayor he podido vivir un poco más desde dentro un poco más cercana todo el trabajo que realizan pues toda la directiva de la Junta Mayor de Hermandades y todos los presidentes y directivos de todas las cofradías y todas las hermandades es increíble el trabajo que llevan a cabo porque no solo como decías antes que preguntaba no solo son los actos religiosos las procesiones las misas los triduos hay mucho más desde certámenes infantiles convivencias encuentros charlas para cofrades conciertos es muchísimo lo que lo que se hace alrededor de esta semana entonces bueno pues resaltar eso la labor impresionante que realiza la Junta Mayor y todos los cofrades y toda la directiva sobre todo de todas las hermandades y como decía también Roberto pues viéndolo un poco desde fuera sí que es verdad que cada vez cada año y yo creo que tanto José Antonio como Roberto estarán de acuerdo conmigo la Semana Santa de Almoradí ha ganado en solemnidad ya como decía Roberto antes pues esa lucha de caramelos esa guerra pues ha perdido un poco exceptuando pues eso el domingo yo me reía antes porque el domingo es que es un día tan alegre que es un poco pues como todo vale ya las formas no hay que guardarlas tanto y es un día un poco más distendido pero yo creo que sí que cada año la Semana Santa ha ganado en solemnidad tiene actos peculiares pues como ha explicado Roberto perfectamente el del encuentro actos muy participativos como la procesión del domingo de Ramos donde todo el pueblo muchos niños salen a acompañar a esa burrita y por el municipio con sus palmas con sus caramelos con sus cuadras que es algo muy bonito y bueno pues yo creo que es una semana para disfrutar que todos los almoradenses deben salir a la calle y que por supuesto todos los que quieran visitarnos de la comarca que están invitadísimos porque merece la pena vivir la Semana Santa de Almoradí y desde la concejalía que se ha planteado o que os habéis planteado vosotros para difundir algo que es tan bonito que tiene tanta tradición tanta cultura tanta riqueza patrimonial como es la Semana Santa os habéis planteado algo para difundirla más que cosas quedan por hacer bueno pues seguramente quedará muchísimo por hacer pero por nuestra parte pues siempre estamos intentando inventar un poco para acercar a todos los turistas que además yo creo que bueno cualquier visitante que venga a Almoradí siempre se va a encontrar con algo que hacer y sobre todo pues también aprovechamos esta semana decías antes ¿dónde termina la fe? ¿dónde empieza la tradición? pues bueno hay veces que no está muy claro y está mezclado y bueno pues eso para el turismo pues también es bueno y también es necesario hemos puesto en marcha se pusieron hace algunos años esas rutas de las ermitas para que los propios almoradidenses que muchas veces no los conocemos y también los de fuera conozcan el patrimonio que gracias a las hermandades y cofradías también tiene el pueblo de Almoradí rutas culturales guiadas que también aprovechando estas fiestas estas fiestas también girarán un poco en torno a la Semana Santa los certámenes escolares para acercar también a los niños en fin todo hay ya dos o tres ediciones de concurso de fotografía en Instagram para que también las redes sociales se difunda nuestra Semana Santa tiene declaración turística pues bueno vamos a intentar alcanzar un escalón más por nosotros que no quede el estar hoy aquí los medios de comunicación sois importantísimos para difundir todo lo que tenemos cada municipio y la Moradilla en particular y ahora mismo pues nuestra Semana Santa de la gastronomía creo que también hay rutas ¿no? bueno es que de la gastronomía ya hablaremos sabemos mucho hablaremos mañana de eso también pero creo que habrá supongo algunos platos especiales de la cuarema y Semana Santa y todo eso hombre claro y además yo creo que en cada casa pues cada uno tiene su propia tradición tú hablabas al principio además perfectamente que nos ha explicado estupendo nuestro congreso de la alcachofa pues nosotros tratamos a la alcachofa como una joya y yo creo que en cada casa los viernes de cuarema una tortilla de alcachofa es raro que no caiga de vez en cuando o sea que así es la verdad es que en una comarca como la nuestra de tradiciones cristianas donde no se ha comido en los viernes de cuarema y no se ha comido carne lo que se hacía era comer comida simplemente con verdura de la zona y con productos de aquí autóxonos que la mejor verdura que tenemos es la de aquí la de la huerta así que nunca ha faltado yo que sé el guisado de hinojos o las sopas en ajo o todo las tortillas en caldo tantas comidas muchísimos platos muy bien bueno pues estamos llegando al final de este programa unos minutos de radio muy especiales que hemos dedicado a conocer la semana santa de Almoradí como les decía al comienzo este año por primera vez en Radio Orihuela estamos dando paso a otras semanas santas de la comarca que contienen una gran riqueza en tradiciones en arte en imágenes etcétera y que por tanto merece mucho la pena conocerla y además dedicarle espacios de radio para ir descubriendo y conocer importantes aspectos de ellas como es el caso que estamos tratando de Almoradí vamos a despedir a nuestros invitados a los que agradecemos su presencia jose antonio latorre coves muchísimas gracias por la invitación a ti adiós y buenas tardes roberto cabrera a vosotros buenas tardes y adiós y la concejala isabel martínez ponce de festividades muchas gracias por haber venido gracias a vosotros buenas tardes gracias a vosotros les recordamos que pueden volver a escuchar este programa en la sección de podcast de nuestra web de gabaja digital nos marchamos ya agradeciéndoles que nos hayan acompañado en este tiempo de radio mañana volvemos para seguir profundizando en la semana santa de Almoradí conocer otros aspectos destacados de la misma y con la presencia de otros importantes protagonistas verdaderamente ha sido un placer haberlo compartido con todos ustedes les esperamos mañana a la misma hora y deseamos que no falten a la cita muy buenas tardes